mis queridos amigos aquí os voy a dar una técnica muy efectiva para que seáis felices sobre todo alcanzáis lo que realmente cree que es parte de nuestra vida mi gente mi gente mi gente para ser feliz es necesario reír para ser feliz es necesario reír porque porque solamente no reímos pues no pero es que nos enojemos estemos tristes deprimidos sea para que la rabia la pereza la infelicidad y todos los síntomas negativos se vayan a nuestra vida tenemos que reír de mi reír de que chaval de que de que voy a reír reír de cualquier tontería porque de cualquier tontería te puedes enojar te puedes sentir mal puedes empezar a dar pena y lástima de ti mismo entonces es importante reír para ser feliz es importante reír para ser feliz así es como tú es importante reír para ser feliz porque yo no ha visto a ninguna persona o sea hasta ahora no vista ninguna persona en este planeta en este mundo que sea feliz o sea una persona que esté contento y jamás lo he visto que está serio sea la persona cuesta contento automáticamente se está riendo está feliz consigo mismo está haciendo cosas etcétera etcétera y si no hay exactamente de que reírte ríete de los errores que cometes a diario ríete de cualquier tontería ríete tanto de un pedo que te tire ríete de cualquier tontería ríete de tu casa ríete de tu madre ríete de tu abuelo ríete de quien sea pero de una manera sana por ejemplo yo solo reí de mucho de mi abuela porque ella dice denny tú siempre estás riéndome tú siempre estás riendo así que busca excusas para reír no para estar enojado no para estar triste acongajando con sueño con calor empieza a reír para que sea feliz porque hasta la fecha no he visto a ninguna persona que esté enojado riendo no he visto ninguna persona que esté enojado riendo entonces hay que reír para ser feliz buenas tardes